Tengo aquí bajo el vestido bien escondiditos tus besos malditos Mariposas que al alba de regreso a casa se venían conmigo Yo tengo aquí bajo la cama cada madrugada que la deshicimos Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio Tengo aquí dentro de un vaso la primera ola de aquella mañana Tengo en uno de mis rizos el ritmo del tango que siempre bailabas Yo tengo escrito en un suspiro aquellas palabras que no... Hoy os vamos a presentar una obra de Navidad titulada Un nacimiento muy especial Por favor si tenemos algún un fallo disculparnos Esperemos que os guste Hola, ¿cómo estáis? Me llamo Javier y como soy un muñeco Yo soy Lucía y también soy una muñeca Nuestra dueña se llama Celeste y tiene cuatro años La queremos mucho y somos sus muñecos preferidos Bueno, no solo somos nosotros Porque como pronto verán a Celeste le gustan mucho los muñecos Pero se preguntarán ¿qué hacemos aquí? Vamos a contarle una historia de Navidad aunque un poco extraña O mejor dicho, un poco fantástica, un poco milagrosa Veréis Unos días antes de la edad Pero este quiso ponerse una tienda Colocó las casitas, las montañas, el río y el portal Están sacando de la caja las pulguitas del portal Y las voy colocando Primero la Virgen Luego San José Luego el niño Y luego el ángel Y luego todas las demás Pero qué fatalidad Solo quedan una pastorcilla Es que el año pasado se le cayó la caja Y se le rompieron además figuras ¿Y qué hago ahora? Celeste no sabía que hacer De repente se le ocurrió una tienda muy extraña Dirigió a la casa donde guardaba a todos sus muñecos Y los fue colocando en el nacimiento Primero las muñecas que se padean Y la me han traído de todas partes del mundo Una muñeca inglesa Un muñeca de compañero Pero también sacó de la caja de marcha a sus personajes Un rockero y un grapero Pero usted estaba contenta con la tele original Lo miró con cariño Y como estaba muy cansada Se fue a la caja Pero qué oscuro está esto Nos hemos perdido ¿Dónde está el portal? No sé, majestad Quizás es mejor que vayamos a recoger los caminos Y volvamos a oriente Y a largo y chacernos En un viaje de largo Para dirigirnos ante la dificultad Allí iluminado por esa gran estrella Sí, sí, ya la veo Vamos, vamos Pero qué es esto Nos hemos equivocado de siglos Es un nacimiento, majestad Pero con figura de todos los tiempos ¿Por qué vuestra majestad No sabe que Jesús ha nacido para todos? Me gusta ¿Quiénes son ustedes? Muñecos Somos muñecos Que formamos parte del nacimiento ¿No les gusta la idea? Me gusta Pero venid, venid, majestad ¿Pero no hay ni una sola figura de verdad? Sí, majestad Hay una Es la Virgen ¿Os gustaría ver? El canto típico Es el canto típico de la Navidad Sí, sí, pero tú solo Dejadme a mí y va a lavar lo que es Rikmi Esto no es un villancico de los de toda la vida Típico de los de toda la vida Típico de los de toda la vida Eh, prepararse para oír un villancico moderno ¡Qué horror! Esto no es un villancico El rol es el mejor ritmo para un villancico ¡A bailar! Típico de los de toda la vida 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 Tienes razón, María. Nos han despertado a todos. ¿Verdad, compañeros? Pero venga, todos para acá. Perdonen, estábamos discutiendo sobre música. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Quién son todos ustedes? Aquí ocurren cosas muy extrañas. No, San José, no es extraño. Es más natural. Aquí estamos reunidos todos los siglos, todas las edades y toda la raza. Es cierto, pensándolo bien, este es un nacimiento verdadero y el que no han hecho otros años. Claro, Jesús nace para todos los siglos, para todas las razas y para todas las edades. Muchachos, esto me gusta. Me haría conseguir que todas partes se pudieran naciendo como este. Y así acabó aquella maravillosa noche. En aquel nacimiento se reunieron todas las razas, siglos y edades, porque Jesús nacido para todos. Jesús ha nacido para todos. Y cada Navidad nos debemos hacer que este nacimiento se haga realidad en nuestra vida. ¿Qué nos parece que nos unimos para cantar un guillacico? Gracias. Gracias. Que suenen las campanas, las campanas del reloj. Que digigi-lingirí, que digigi-lingirí, que digigi-lingirí. Señora Doña Poncha, me gusta el polvorón, que valen unos panos de los muertos en el turrón Que dinguilinguidín, que dinguilinguidón, que suenen las campanas, las campanas del reloj Que dinguilinguidón, que dinguilinguidín, que pida el alinando y después voy a dormir Que todos en el mundo, pero valen unos turrón, que ser muy generoso, hoy tiene la ocasión Que dinguilinguidín, que dinguilinguidón, que suenen las campanas, las campanas del reloj Que dinguilinguidón, que dinguilinguidín, que pida el alinando y después voy a dormir Escuche panadero, no suena el sermón, oremos desde aquí, que en el horno está el rosón Que dinguilinguidín, que dinguilinguidón, que suenen las campanas, las campanas del reloj Que dinguilinguidón, que dinguilinguidín, que pida el alinando y después voy a dormir Que dinguilinguidín, que dinguilinguidón, que suenen las campanas, las campanas del reloj Que dinguilinguidón, que dinguilinguidón, que pida el alinando y después voy a dormir ¡Bravo!